bienvenidos bienvenidas asíntotas horizontales lupa en 1 para que existen asíntotas debemos de tener esta forma px partido qx es decir una función racional 2 la asíntota horizontal la vamos a asociar con la y método 1 o forma 1 límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x debe dar un número entonces hay asíntota horizontal en y igual a ese número vamos a observar ese método esta función es racional porque cumple la lupa 1 le decimos límite cuando x tiende a más infinito de f de x que está en mi función debe dar que un número x es infinito infinito al cuadrado infinito más 2 prevalece el infinito infinito al cuadrado infinito más 1 infinito que tenemos acá lupa en 3 infinito partido infinito una indeterminación como se elimina dividiendo por la variable de mayor grado que es en este caso x al cuadrado límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado partido x al cuadrado más 2 partido x al cuadrado x al cuadrado partido x al cuadrado más 1 partido x al cuadrado estas dos son iguales iguales esto es 1 esto tiende a 1 si observamos la lupa en 4 un número sobre 0 tiende a infinito pero si hacemos este cambio el infinito lo pasamos a dividir un número sobre infinito va a tender a 0 un número sobre infinito esto es 0 este es 0 que me da 1 más 0 1 1 más 0 1 1 partido 1 1 límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función me da un número si me da un número entonces hay asíntota horizontal en y igual a ese número y cuál es ese número 1 y que es este esta es una recta que me ubico en y igual 1 y es paralela al eje x la tenemos de esta forma y aquí tenemos el 1 este es y y este es x esta recta que es la asíntota va a ser paralela al eje x si ahí lo tenemos muy bien como hay asíntota horizontal entonces asíntota oblicua no vamos a tener fundamental esta nota si tenemos asíntota horizontal asíntota oblicua no hay método 2 o forma 2 para identificar método 2 la parte a el grado del numerador 2 debe ser igual al grado del denominador 2 me cumple como son iguales entonces hay asíntota horizontal en donde si es igual a partido b pero quién es esta relación es el cociente entre los coeficientes de las variables de mayor grado identifiquemos a es el que está en el numerador mayor grado es coeficiente es 1 y b es 1 1 partido 1 es 1 este 1 es el mismo 1 que tenemos acá espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima